El gran ejército pagano fue una coalición de guerreros escandinavos que invadió Inglaterra en el año 865. Este ejército pretendía conquistar y ocupar los cuatro reinos de Anglia Oriental, Noctumbria, Mercia y Wessex. El nombre del gran ejército pagano se deriva de la crónica anglosajona. La fuerza estaba dirigida por varios hijos del semilegendario Ragnar Lodbrok, incluidos Halfdan Ragnarsson, Ivar el Deshuesado y Uwe. La campaña de invasión y conquista contra los reinos anglosajones duró 14 años. Las fuentes de la época no da una indicación firme de su número, pero se describió como una de las fuerzas más grandes de su tipo. Los invasores desembarcaron inicialmente en Anglia Oriental, donde el rey de ese reino les proporcionó caballos para su campaña a cambio de paz. Pasaron el invierno del año 866 en Tedford, antes de marchar hacia el norte para capturar York en noviembre del 866. Esta ciudad había sido fundada como la fortaleza legionaria romana de Eboracu y revivida como el puerto comercial anglosajón de Eofferwick. Durante el 867, el ejército se adentró en Mercia e hibernó en Nottingham. Los mercianos llegaron a un acuerdo con el ejército vikingo, que regresó a York para el invierno, y posteriormente se trasladaron a Anglia Oriental, donde la conquistaron y mataron a su rey. Posteriormente, el ejército se trasladó a los cuarteles de invierno de Tenford. En el año 871, los vikingos se mudaron a Wessex, donde Alfredo el Grande les pagó una indemnización para que se fueran. Luego, el ejército marchó a Londres para pasar el invierno del año 871. Durante la siguiente temporada de campaña, el ejército vikingo se trasladó primero a York, donde reunió refuerzos. Esta fuerza hizo campaña en el noreste de Mercia, después de lo cual pasó el invierno en Torskay. En la posterior campaña, parece que los vikingos sometieron a gran parte de Mercia. Burgred, el rey de Mercia, huyó al extranjero, y Coelwolf, descrito en la crónica anglosajona como un rey tonto, fue impuesto en su lugar. Los vikingos pasaron el siguiente invierno en Recton, después de lo cual el ejército parece haberse dividido. Un grupo parece haber regresado a Noctumbria, donde se asentaron en la zona, mientras que otro parece haber vuelto para invadir Wessex. En ese momento, solo el reino de Wessex no había sido conquistado. En mayo del año 878, Alfredo el Grande derrotó a los vikingos en la batalla de Eddington, y se acordó un tratado por el cual los vikingos podían mantener el control de gran parte del norte y este de Inglaterra. La crónica anglosajona no menciona el motivo de esta invasión, quizás porque las incursiones vikingas eran bastante comunes durante ese periodo. Por otro lado, se cree que la invasión de Inglaterra por parte del gran ejército pagano tenía como objetivo vengar la muerte de Ragnar Lockbrook, un legendario gobernante vikingo de Suecia y Dinamarca. En la saga vikinga dedicada a los hijos de Ragnar, se dice que dicho gobernante realizó una incursión a Noctumbria durante el reinado del rey Ael. Los vikingos fueron derrotados y Ragnar fue capturado por los habitantes de Noctumbria. Ael luego hizo ejecutar a Ragnar arrojándolo a un pozo de serpientes venenosas. Cuando los hijos de Ragnar recibieron la noticia de la muerte de su padre, decidieron vengarlo. Los historiadores proporcionan estimaciones variables para el tamaño del gran ejército pagano. Según los eruditos minimalistas, el ejército puede haber sido más pequeño de lo que tradicionalmente se pensaba. Se piensa que la crónica anglosajona del año 865 se refirió a la fuerza vikinga como un ejército pagano. Un estudio histórico argumenta que se supone que cada barco vikingo no podía transportar más de 32 hombres, lo que llevó a la conclusión de que el ejército no habría consistido en más de mil hombres. Otros historiadores dan estimaciones más altas, donde se argumenta que miles de hombres participaron en las invasiones del gran ejército pagano. Aunque aún no se han hallado pruebas importantes a nivel arqueológico, y esto ha dado espacio para un importante debate actual existente en la historiografía. El contexto de la invasión a Inglaterra se fundamenta en que los líderes vikingos a menudo se unieron para beneficio mutuo y luego se disolvían una vez que lograban los objetivos trazados. Varios de los líderes vikingos que habían estado activos en Francia unieron sus fuerzas para conquistar los cuatro reinos que constituían la Inglaterra anglosajona. La fuerza compuesta probablemente contenía guerreros de Dinamarca, Noruega, Suecia e Irlanda, así como aquellos que habían estado luchando en el continente. Los vikingos inicialmente fueron derrotados por el rey de Sajonia Occidental, Etebulfo, en el año 851, por lo cual en lugar de desembarcar en Wessex decidieron ir más al norte, a Anglia Oriental. Las sagas nórdicas consideran la invasión de los hijos de Ragnar como una respuesta a la muerte de su padre a manos de Ael de Noctumbria en el año 865, pero la veracidad de esta afirmación es incierta. Regresando al comienzo de la invasión a fines del año 865, el gran ejército pagano acampó en la isla de Tanet y utilizaron Anglia Oriental como punto de partida para una invasión. Los habitantes de esta región hicieron las paces con los invasores proporcionándoles caballos. Los vikingos permanecieron en Anglia Oriental durante el invierno antes de partir hacia Noctumbria a finales de la 866, estableciéndose en York. En el año 867, el ejército vikingo estableció un líder títere en Noctumbria antes de partir hacia el reino de Mercia, donde posteriormente capturaron Nottingham. El rey de Mercia pidió ayuda al rey de Wessex para poder luchar contra los vikingos. Un ejército combinado de Wessex y Mercia sitió la ciudad de Nottingham sin un resultado claro, por lo que los mercianos decidieron sobornar a los vikingos. Los vikingos regresaron a Noctumbria en el otoño del 868 y pasaron el invierno en York, permaneciendo allí la mayor parte del año 869. Posteriormente regresaron a Anglia Oriental y pasaron el siguiente invierno en Tentford. Estando en esta ciudad fueron atacados por Edmundo, rey de Anglia Oriental, con quien no tenían ningún acuerdo de paz. El ejército vikingo salió victorioso en estas batallas y Edmundo fue capturado, posiblemente torturado y asesinado. Más tarde llegó a ser conocido como Edmundo el Mártir. En el año 871, el gran ejército de verano llegó desde Escandinavia, dirigido por Bagsec. El ejército vikingo, reforzado, centró su atención en Wessex, pero los sajones occidentales, dirigidos por Alfredo, los derrotaron el 8 de enero del año 871 en la batalla de Ashdod, matando a Bagsec en el proceso. Tres meses después, Etelredo, el rey de Wessex murió y fue sucedido por su hermano Alfredo, quien más tarde se le daría el nombre de Alfredo el Grande. Una de las primeras acciones del rey fue sobornar a los vikingos para ganar tiempo. Durante ese invierno, el gran ejército pagano se acuarteló en Londres antes de regresar a Noctumbria. Parece que en ese mismo momento hubo una rebelión contra el gobernante Títere en Noctumbria, por lo que los vikingos debieron regresar para restaurar el poder. Tres años después, el gran ejército pagano finalmente conquistó Mercia exiliando a su rey, quien fue reemplazado por un rey títere. Según el biógrafo de Alfredo el Grande, los vikingos se dividieron en dos. Halfdan dirigió un ejército al norte de Noctumbria, donde asoló más al norte de Escocia, y luchó contra los pictos de Straclite. Al regresar al sur de la frontera, en el año 876, repartió la tierra de Noctumbria entre sus hombres. Según este mismo cronista, el segundo ejército vikingo estaba dirigido por Gudrun y estableció su base en Cambridge para el invierno del año 874. A finales del año 875 se trasladó a Wareham, donde asaltaron los alrededores y ocuparon una posición fortificada. Posteriormente, Alfredo hizo un tratado con los vikingos para que abandonaran Wessex. Estos accedieron, pero no pasó mucho tiempo antes de que asaltaran otras partes de Wessex, e inicialmente tuvieron éxito. Alfredo se defendió, sin embargo, finalmente obtuvo una importante victoria sobre ellos en la batalla de Eddington. Posteriormente, en el tratado de Wedmore, Gudrun acordó ser bautizado y abandonar Wessex con su ejército. Luego de algún tiempo, Alfredo y Gudrun establecieron acuerdos para tener un comercio pacífico y estable. A finales del año 878, Gudrun se retiró al reino de Mercia, y probablemente al año siguiente se trasladó a Anglia Oriental, donde Gudrun, quien también era conocido por su nombre de bautismo, el cual era Atelstan, llegó a reinar como rey hasta su muerte en el año 890. La parte del ejército que no se fue con Gudrun, en su mayoría pasó a vidas más estables en Noctumbria y York. Algunos se piensa que se pudieron haber establecido en Mercia. Pero en el año 878, un tercer ejército vikingo se reunió en Fulán, junto al Támesis. Parece que la derrota de Gudrun los desanimó en parte, pero también el éxito de Alfredo contra los vikingos coincidió con un periodo de renovada debilidad en Francia. El emperador franco de ese momento, Carlos el Calvo, murió en el año 877 y su hijo le siguió poco después, creando un periodo de inestabilidad política que los vikingos no tardaron en aprovechar. El ejército vikingo, reunido en el Támesis, partió en el año 879 para comenzar nuevas campañas en el continente. En el año 892, el gran ejército vikingo había regresado. Acampado en Fulán, dicha fuerza militar estaba compuesta por 250 barcos. Otro ejército de 80 barcos, poco después, también acampó cerca, representando una amenaza para los sajones occidentales. Posteriormente, el ejército lanzó una serie de ataques contra Wessex, debido en parte a los esfuerzos del rey para resistir a los invasores, y defender Wessex. El ejército pagano tuvo menos impacto en el reino de lo esperado, y viendo pocos progresos, finalmente se disolvieron en el año 896. A lo largo de la década del 880, la presencia vikinga en su reino animó a Alfredo a proteger Wessex. El rey se dio cuenta de la importancia del combate naval contra los vikingos, y se encargó de la creación de una armada. Alfredo ordenó la construcción de barcos especializados, que supuestamente eran el doble de largos que los barcos vikingos. Algunos contaban con hasta 60 remos, y otros con incluso más. Alfredo también organizó el ejército y estableció un poderoso sistema de ciudades fortificadas. Alfredo utilizó principalmente antiguas ciudades romanas para sus fortalezas, ya que pudo reconstruir y reforzar las defensas existentes. Cada hombre libre podría ser llamado para proteger el reino en tiempos de problemas. Pero la velocidad de las incursiones vikingas de atropello y fuga habían sido demasiado rápidas para que las milicias locales actuaran. Por tanto, parte de las reformas de Alfredo fue crear un ejército permanente que pudiera reaccionar rápidamente a los ataques. La población rural anglosajona vivía dentro de un radio de 24 kilómetros de cada fortaleza, por lo que podían buscar refugio cuando era necesario. Para mantener estas fortificaciones, así como el ejército permanente, Alfredo estableció un sistema de impuestos y de servicio militar obligatorio. Además, las fortalezas estaban conectadas con una red de caminos, lo que permitía a las tropas de Alfredo moverse rápidamente para enfrentarse al enemigo. Algunos historiadores creen que cada fortificación habría tenido una fuerza montada lista para la acción y actuar en contra de los vikingos. Es probable que se haya movilizado una quinta parte de la población masculina adulta de Wessex. Una táctica vikinga común era apoderarse de algún tipo de fortificación que pudieran reforzar y luego usarla como base y así saquear el distrito circundante. Desde el año 884, las reformas de Alfredo les impidieron hacer esto en Wessex. Para el año 896, el ejército vikingo estaba casi derrotado y ya no vio ninguna razón para continuar con sus ataques, tomando la decisión de dispersarse a Anglia oriental en octubre. Los vikingos que no tenían dinero encontraron barcos y cruzaron el mar hacia el sur llegando hasta el río Sena. Para este momento, la Inglaterra anglosajona había sido desgarrada por el gran ejército pagano y los vikingos tenían el control del norte y el este de Inglaterra. Mientras que Alfredo y sus sucesores habían logrado defender su reino y mantuvieron el dominio sobre Wessex, esperando el momento oportuno para contraatacar. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.